Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo, con ustedes JBC, el maestro imperfecto, para su canal Siempre Verde. Gracias por ver el video. Bienvenidos al fabuloso mundo de las plantas en miniatura. Ahora, estoy aquí acompañado de siete ejemplares a los cuales le aplicaré su respectiva poda. Estamos en época de verano y en el verano las plantas comienzan a crecer con bastante velocidad. Entonces, antes que me gane la planta, tendré que iniciar la poda. Estoy aquí con un ejemplar que se llama Ficus retusanitida. Es uno de los ficus que con mucha facilidad se puede alambrar. Yo voy a hacer posteriormente una mostración de una de estas plantas, pero alambradas. Porque se alambra con mucha facilidad, crece rápidamente y engrosa el tronco. Y yo conozco árboles que tienen más o menos un metro y medio de ancho y que ya están por el centenar. Más de 100 años tienen. En Caramonga, un lugar donde yo he vivido cuando era niño, ahí hay unos ficus preciosos que tienen como un metro y medio más o menos de ancho. Y están horadadas todavía. El tipo retusanitida. ¿Dónde encuentran este ejemplar? En Barranco, acá en el Perú. En el Perú, en Barranco, a la altura de... Donde hay una línea del tren, han quedado rezados algunos árboles, algunos ejemplares de la retusanitida. Antiguamente, acá en la Lima Antigua, en la Avenida Venezuela, estaba poblada de retusas. Aunque ahora han quedado unas, creo, cerca de la marina, algo así. Es una planta muy fácil de reproducir. Se reproduce de esqueje de rama y crece con mucha rapidez y hace un tronco prominente. Yo tengo un Isisuki de este tipo de planta. Y he podado la vez pasada. No les miento que queda fabulosamente bello. Sí, he podado un Isisuki que tengo y ha quedado, ya ha brotado y ha quedado muy bonito. Miren, así quedó. Esto se llama poda drástica, amigos. Esto se llama poda drástica en el bonsai. La poda es la que determina el tamaño y el estilo y la forma de una planta. Esto sería, esto también está en una roca. Está creciendo aquí en un baldecito, ¿no? Está sembrada en una roca. Entonces, esta planta tiene aproximadamente 5 años. No tiene mucho, imagínense. 5 años para lograr. Ahora les voy a enseñar un algarrobo que tiene 16 años, del 2001 hasta ahora 16 años. Y no es nada su tronco en relación a esa planta. Bueno, me voy despidiendo nomás. Y si tienen alguna duda, yo les puedo traer. Voy a mostrar una foto. Vamos a tomar una foto a un returza nítida que ya ha rebrotado. Y que también lo podé, hará pues cosa de un par de meses. Esto se va a rebrotar y va a formar un follaje bonito dentro de un par de meses. O sea, para el mes de marzo esto va a estar bellísimo. Ya. Entonces, retiramos nuestra ficus returza nítida y agarramos acá un ejemplar de una planta también muy bonita, aromática, pariente con el calistémum y pariente con el eucalipto. Por ejemplo, estamos hablando de una mirtácea. Una mirtácea es un ejemplar... Ah, y es un bunjin. Por eso es que le voy a aplicar la poda drástica. Porque el bunjin, este... El bunjin tiene la característica peculiar de que el follaje es lo mínimo que hay. Y que el desplazamiento del tronco es lo que manda. Entonces, este mirtácea de Arrayán, le dicen, es un ejemplar muy bonito, pariente del eucalipto y pariente del calistémum. Es aromático, tiene un olor bien agradable. Posiblemente sea medicinal. Voy a tener que averiguar, pero ahí está bien. Esto sería... Ahora, todas estas hojitas se van a retirar. Ya eso lo voy a hacer posteriormente. En la foto ya lo verán sin hojitas para ganar tiempo. Acá estamos al lado de otro ejemplar de Mierto de Arrayán. Este ejemplar tiene un estilo muy particular. El estilo es padre-hijo. Y la poda también le vamos a hacer bien drástico. Así. Esto se llama... Y le vamos a todavía retirar todas las hojitas porque no deben quedar hojas. Porque este es un estilo, al estilo, como llamamos... Ahora ya dispongo de una herramienta adecuada, como me dijo una vez un señor. ¿Por qué no poda con una herramienta adecuada? Acá tengo la herramienta adecuada, señor. Y gracias a qué? A mi trabajo y gracias a mi libro. Muchas gracias a las personas que han adquirido mi libro. Yo estoy para servirlo. Lo curioso es que nadie hace comentarios. Solamente un amigo chileno, apellido Manzanera, me hizo un buen libro. Dice que lo que más le gustó a mi libro fue que tengo como alrededor de una docena de pensamientos dentro de mi libro. Mi libro es de bonsai, amigos. Así que, por favor, tiene su costo. Porque cuando uno no le pone precio a veces a las cosas, la gente no lo valora. Eso yo estoy frustrado. Yo he regalado árboles muchas veces y me han dicho mis amigos que les he regalado. Se ha muerto, pues, me han dicho así. Con qué frescura de que se ha muerto. Como si que se muera fuera algo natural, ¿no? Entonces, lo que no te cuesta no lo valoro. Mi libro tiene un pequeño costo, pero he tratado de plasmar toda mi experiencia. Ahora vamos a comenzar a obsequiar el libro. Este mes vamos a regalar, el mes de enero, la primera página, o sea, el índice. Así que, amigos, les voy anunciando de que ya en el futuro sacaremos el índice de mi libro para obsequiarlo. Y ya para el 2020, más o menos el 2021, estaremos entregándole a todo el libro. Porque voy a regalar así mensual una página. O quizás dos, así, cuando sea necesario, de una, dos o hasta tres páginas puedo regalar en un mes. Pero más o menos he calculado que para el 2021 va a estar regalado todo mi libro. Ah, ahí los quiero ver. A ver, un comercial para mi libro, pues, también tengo derecho. No he trabajado, he hecho, y gracias a este libro, es este Kikiri, señores. El Kikiri no me ha caído, el Espíritu Santo no me lo ha regalado, ni me lo ha regalado ninguna persona. Ah, aunque, ah, curiosamente, les voy a contar algo. Hace mucho tiempo un señor me quiso regalar un Kikiri. Resulta que es bien peligroso tener ego, pues, por eso. Entonces mi ego me dijo, no, no me recibas, ¿cómo vas a recibir un regalo? Que tú tienes que darlo a cambio, no, 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 por amor propio, no debes regalar. Entonces mi ego me dijo que no reciba, y no le recibía a un señor que me iba a regalar un Kikiri. Ya quería, la vez pasada quería arrepentirme. Y es muy tarde, y es muy tarde, se hizo más de las cuatro, amigos. Ay, hay que, hay que reírse de uno mismo, ya les he dicho, señores. Hay que reírse de uno mismo. Así sería, más o menos, hay que limpiar después todo esto. Esto es una poda drástica, señores. No queda lo que es nada de hoja, nada de follaje, nada. Así, peladito. Entonces, este es un mirto de Arrayán. El estilo es padre-hijo. Este es el hijo que va a brotar, no van a creer que se va a morir. Por eso ya, el estilo está en padre-hijo, pero a lo bunyin. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay bastante exageración en cuanto se refiere al tamaño del tronco en relación al follaje. Bueno, amigos, ya. Hasta ahí, por lo menos. Ahora, viene un calistema, es una mirtasia, se llama calistema citrinus. Aquí me voy a tener que lucir. Voy a hacerlo rápido, esto lo hice y tendrá pues tres años. Hace un año que lo podé, le puse alambre y quise hacer algo. Entonces, ahora voy a hacer... Esto se llama pinzado, señores. Cuando se usa solo la yeme de los dedos para sacar las ramas, se llama pinzado. Esto se llama pinzado. ¿Por qué? Estoy utilizando solamente la yeme de mis dedos para sacar las ramitas. No estoy usando... En el último caso ya cuando es un poquito grueso ya tejera. Pero esto, ¿ves? Miren cómo queda, o tiene otra presentación, otro aspecto. Entonces, aquí, por ejemplo, tendría que eliminar esto. ¿Por qué? ¿Por qué eliminar esto? Porque así no tiene mucha gracia. En cambio, ahí sería un moyogi. Un moyogi. Bien logradito. Un moyogi. Ahí está. Esto tiene de bueno el cuikiri. El cuikiri tiene un corte pues extraordinario. Ya está. Entonces, así es amigos. Entonces ya concéntrense nomás. A partir de este mes, enero, les regalaré. Aunque sea a fines de mes, les regalaré parte de mi libro. Les voy a regalar el índice. Para que vean los temas que trato dentro de mi libro. Después ya les regalaré la introducción. Les regalaré el agradecimiento que he hecho. Así, o sea, por fin de año habrán mojeado unas cinco páginas, seis páginas. Ya, este, a ver, ¿qué les parece? Ya, quedó con estilo, ¿no? Ay, ya. Ya. Entonces ahora tenemos otro señor acá. Una señora, perdón. Se llama, a ver, vamos a ver cuál es tu cara. ¿Este es tu cara o tu espalda? A ver, vamos a ver. A ver, es eso. Esto se llama la Portulacaria afra. Señores, la Portulacaria afra no es un árbol. Es una planta crasa. Por lo tanto, como planta crasa, no lo considero un bonsai. Disculpame, Portulacaria, pero no te considero un bonsai. ¿Por qué? Por la simple razón de que no tiene tronco leñoso. O alguien tiene una mesa de Portulacaria. A ver, que me escriba mi correo, por favor. Alguien que tenga una mesa, un catre, una banquita, alguna cosa que se haya hecho un mueblecito. Un velador de Portulacaria. No, no tiene tronco leñoso. Por lo tanto, no considero... Lo que estoy haciendo con esta Portulacaria afra, aparte de criticarla, estoy haciendo una poda benigna. Esto se llama poda benigna. O sea, benigna viene de que no es tan malo. No es tan malo como en el caso anterior que le he hecho una poda drástica. ¿Ya? Esto ve, una poda benigna. A esta Portulacaria, que sea un bonsai, si no es una Portulacaria cultivada al estilo del bonsai, diríamos. Y como no soy japonés, peor, todavía estoy arruinado. Con todos mis respetos a los grandes maestros japoneses, ¿sá? Gracias a Yon Yoshio Naka, yo hablo todo lo que hablo. Porque él fue mi guía, mi maestro, de quien aprendí los primeros sorbos del bonsai. Ahí está. Esto sería la cuarta poda benigna. Acá hay otra que a esta planta le he hecho poda... En este caso le hice una poda benigna, pero acá le voy a hacer una poda drástica. ¿Por qué? Porque este es bebé. Este todavía tiene 3 años y este tiene 17 años. Esto lo sembré en el año 2000. Cuando dijeron que el mundo se iba a acabar, yo dije, uy, si se acaba el mundo, uy, ahora quién me lo va a cultivar en mi plantita. Dije, pero no se ha acabado, felizmente. Todos los años dicen que se acaba el mundo, ¿no? Y ahí el mundo está bien paradito. Esto se llama poda benigna. Uy, todos dirán, pero esto, ¿qué está haciendo este señor? Este árbol no tiene... Ah, eso siempre reclama la gente. No parece bonsai. Claro, no es bonsai, pero yo no le he dicho que es bonsai. Bien, esto es un proyecto de un bunyín. Más tiene traza de bunyín que de bonsai. ¿Por qué? Porque así, ahí está. Con la tijerita ya se corta esta ramita pequeña, ¿eh? Entonces, esto es una poda drástica, señores, de un bunyín que tengo. Este bunyín se llama... ¿Cómo se llamaba? Creo que era el Quijote, pues, algo así. Ah, no, Cervantes se llamaba. En honor al gran escritor, pues, Miguel de Cervantes, ¿sabés? Ah, el manco de Lepanto se llamaba, ya me acordé. Ya está. Este es un calistemo. Ahora, continuamos ya para finalizar con esta planta muy bonita. Es un ejemplar de algarrobo. Su nombre botánico del algarrobo es prosopis pálida. Pálida porque tiene la hoja pálida, ¿no? Por eso se llama prosopis pálida. Yo voy a hacer una poda benigna nomás de esto. ¿Por qué? Porque no es necesario hacerle una poda drástica con eso. Me parece más que suficiente. Ah, acá hay un pinzado. Miren, miren, amigos. Cuando en la parte inferior aparecen algunas ramitas, se hace así, se hace esa, y eso se llama pinzado. Este también es un bunyín. Ahora que tengo esta herramientita, voy a aprovechar para hacer el corte ideal. Se llama prosopis pálida y tiene exactamente 17 años. Es contemporáneo con el calistemo. Yo lo sembré, estas plantas, me acuerdo, con un poco de temor, porque dijeron que en el año 2000 se acaba el mundo. Con temor. Dije, uy, antes que me muera sembraré siquiera mi algarrobo. Dije, sembré algarrobo y sembré varias plantas. Entre ellas el algarrobo también sembré olivos. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a ver cuál es la cara. Ellas tienen una cara y una espalda. Ah, vamos a ver. Este es su carita, ¿eh? Este es su carita, ¿eh? Esta es la cara de esta planta que se llama... Esta planta que se llama... Señores, se llama algarrobo. Es un nombre común y su nombre botánico es... Prosopis pálida. Amigos, muchas gracias. Hemos hecho unas siete podas porque tenemos que aprovechar el verano. En el verano crecen con efervescencia las plantas y también se renuevan con mucha facilidad su follaje. Acá tenemos cinco y dos plantas las hemos bajado porque ya no había sitio. Amigos, muy agradecidos. Entonces, continuamos siempre enseñando algo de algo de las plantas pequeñas, ¿no? No vamos a llamarle estrictamente gonsai porque como no está con toda la corriente exacta, diríamos, de lo que se hace en el gonsai, entonces, para no pecar de maestro, he hecho un trabajo de árboles pequeños. Muchas gracias, amigos, y muchas gracias a todos los que les gustan los árboles pequeños y pueden tenerlo, pero eso sí, a la vez que cultivan las plantas, tienen que cultivar su paciencia y buen humor. Entonces, ya será, hasta prontito, muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video siempre con entusiasmo, emoción, con alegría, con humor y especialmente con salud, señores. ¿Y qué se hace para la salud? Comer limpio. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.